¡Faledón! y aquel bosón carmín y aquel pondrín donde lloraba el tano su rubio amor de carne fuéramos jamás confundir ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se lo conviría? En qué rincón luna vía, como entonces tu clamaría y veredas que yo viste y más lejos que ya no soy bajo tus hilos de razón y en el brazo de mi corazón un paredón, tinta roja y negra y de ayer, por los dos de mi sangre infeliz, que vertía el balcón de aquel balcón que la escondía, yo no sé si es el negro de mi fe, se puede en la casal fría, porque llegó y se fue, trao cerca de mí y el grifo a ti lejano, donde lloraba el tal, sus nostalgias de morir, donde estaría el amor, quien se robó mi niñez, que rico la luna mía, buen día como entonces, tu clara alegría y veredas que yo pisé, malditos que ya no son, bajo tus hilos de rezo, de la noche un pedazo de mi corazón